292 partidos oficiales, 118 goles. 12 años después, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United. Vamos a darle. Bueno, lo primero que quiero deciros es que este es, sin duda, el putísimo mejor mercado de fichajes que he vivido en estos 32 palos que me cuelgan en cada pierna. Tú me dices hace tres meses que Messi va a estar en el PSG, que Ramos se va a ir al PSG, que Varane se va a ir al Manchester United, que Mbappé va a fichar por el Real Madrid y que Cristiano va a dejar la Juve para cerrar el círculo del Manchester United. Y yo lo mínimo que te digo es acuéstate porque estás borrachísimo, amigo, pero borrachísimo. Pues bueno, lo que estamos viviendo es una auténtica locura, de verdad. O sea, hemos pasado de un mercado en el que yo creía que no se iba a mover nada de dinero por toda la crisis que hemos vivido, sanitaria y económica. Y de repente aquí todos los clubes ahora en plan de pum, 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 venga. Además es que no son traspasos pequeños. O sea, se están moviendo gente como Ramos, como Mbappé, como Cristiano Ronaldo y como Leo Messi. Por cierto, que es el primer mercado de fichajes que vivimos en el que Cristiano y Messi cambian el mismo año de equipo. Bueno, y el primero de Messi, porque no se había movido nunca en el Barça, hasta que la gestión de Bartomeu, con ese modelo de éxito que enseña en Oxford y enseña en todas las universidades, pues ha hecho que Leo tenga que salir del FC Barcelona. Bueno, resumiendo, estoy flipando porque Cristiano y Messi han cambiado de equipo, pero es que todavía queda la bomba del verano, que es Kylian Mbappé al Real Madrid. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero se tiene que hacer oficial lo de Kylian Mbappé, pero lo que sí que ya es oficial es que Cristiano Ronaldo, 12 años después, regresa a la que era su casa y regresa de una manera además muy bonita, porque como ya sabréis con estas últimas informaciones que hemos tenido, pues Cristiano Ronaldo estaba muy cerca de ir al Manchester City, que yo lo primero que pensé cuando vimos todos estos rumores y cuando se avisó de que había negociaciones tanto entre Cristiano como con el Manchester City, yo estaba que no me lo creía. Es que no le pega nada a Cristiano terminar en el Manchester City por intención de juego en el equipo. Es decir, yo creo que Cristiano no es un jugador que le pueda venir bien a Pep Guardiola para lo que quiere jugar Pep. Y por otra parte, porque es que me parece un poco feo haber crecido en el United y terminar prácticamente tu carrera en el equipo rival, en el Manchester City. O sea, me parecía que se lo estaban montando muy mal tanto el Manchester City, que no tiene necesidad para mí de pichar a Cristiano Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, que siendo uno de los máximos ídolos de Old Trafford de toda la historia, se iba a ir los últimos años de su carrera al equipo rival. O sea, no le veía sentido por ningún lado. Y precisamente Cristiano va a volver a ser otra vez un diablo rojo por una llamada. Una llamada de Alex Ferguson esta misma mañana al crack portugués en el que Sir Alex, que es un tío sabio que descubrió a Cristiano y que yo le considero, y seguro que Cristiano también, el padre deportivo de Cristiano Ronaldo, se enteró de que estaba muy cerca de pichar por el Manchester City y le dijo, a ver Cris, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a estar mejor en Manchester? ¿Dónde vas a estar mejor que con nosotros? En vez de irte ahí con Pep Guardiola y demás, déjate de leches, vuelve a casa, que sería bonito. Y yo creo que así Cristiano cierra un círculo para mí de una manera muy bonita, porque salió de Portugal siendo muy joven, creció deportivamente en el Manchester United, luego fichó ya por el Real Madrid y estos últimos años en la Juve. Pero hombre, siempre es bonito regresar a casa y donde has crecido deportivamente, dar tus últimos coletazos, dar tus últimos años. Y también yo creo que le va a venir muy bien al Manchester United, porque es un equipo que últimamente está como muy a la deriva, como que se ha acostumbrado mucho a no ganar, ha perdido un poco la grandeza que ha tenido siempre el Manchester United. Los que seáis más o menos de mi quinta, de los 30, 30 y pocos años, sabréis que el equipo dominante de toda la vida en Inglaterra ha sido el Manchester United, el que tenía las mayores estrellas, el que se llevaba todas las ligas y el que metía miedo en Champions League. Bueno, pues ha pasado de dominar prácticamente todo el fútbol inglés y a meter miedo en Europa, a entender que es normal no ganar, que no pasa nada por no ganar. Y yo creo que la mentalidad ganadora de Cristiano Ronaldo le va a venir muy bien. Un equipo que, con gente como Cavani, con gente como Pogba, pues obviamente ahora va a ganar mucho más músculo con Cristiano Ronaldo, que está en los últimos años de su carrera, sí. Pero yo soy de los que piensa que Cristiano, por la manera que tiene de cuidarse, por toda esa disciplina que tiene y por toda esa hambre mental que tiene Cristiano, pues obviamente los 36 años de Cristiano son mis 25. Está, vamos, infinitamente mejor que yo. Infinitamente también yo creo que muchos deportistas, profesionales o futbolistas a la edad de 36 años, que muchos a los 32, 33 o 34 se empezaban ya más o menos a retirar. Y bueno, yo creo que Cristiano con 36 está como un chaval. Además firma, esto es importante, por dos años en el Manchester United. Va a jugar dos años más en el United, o sea, terminaría contrato con 38 tacos y a partir de los 38 pues ya habría que ver si Cristiano decide retirarse o imagínate tú que le da por jugar hasta los 39, volviendo a Portugal otra vez un último año y jugando cerca de casa. No lo sé. A mí me parecería, si fuese él, buena opción. Ya terminaba de cerrar el circuito de una forma completa. Y bueno, sería todo como más bonito, ¿no? Crecí en Portugal, me desarrollé en el Manchester United, donde lo gané prácticamente todo. Gané Champions, gané Premier. Luego en el Real Madrid me hice gigante, me hice uno de los mejores jugadores del mundo, con balones de oro. En la Juventus, pues bueno, pues son cosas que tienen que pasar, ¿no? Yo sigo sin entender todavía el fichaje de Cristiano por la Juve, pero ahora, 12 años después, ya el niño regresa como un hombre que va a pasar su legado a otros jóvenes ahora en Old Trafford y les va a enseñar esa mentalidad de putísimo tiburado que tiene Cristiano y que yo creo que necesita muchísimo el Manchester United. De hecho, creo que el United necesita mucho más la mentalidad de Cristiano que el propio juego de Cristiano. Así que para mí, el United gana un jugador y también un entrenador en el banquillo que va a, vamos, a poner todo patas arriba, sobre todo mentalmente que lo necesita mucho el United. Y nada, ¿y a vosotros qué os parece este mercado de fichajes? Es que me parece una putísima locura, de verdad. Es que me lo dices hace unos meses, os lo he contado al principio y es que no os creo a ninguno. Os digo que estáis borrachísimos. Ponedmelo abajo en comentarios qué os parece la vuelta de Cristiano a Old Trafford. ¿Os parece buena? ¿Os parece mala? ¿Creéis que ahora mismo el Manchester United sube un escalón en esa pelea por la Premier League? ¿Puede considerarse a la misma altura que otros clubes poderosos como Tottenham, como Manchester City? No lo sé. Ponedmelo abajo en comentarios y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!